Y sean bienvenidos otra vez señores, acá ya saben que no era en el castillo de Jirule, pero recordemos que con la primera piedra de la suerte abrimos como uno de esos lugares que tenían pinchos. Si te soy sincero no recuerdo donde estaba, así que en caso de que no lo encontremos, otra vez es mío. No recuerdo si era por acá. Bueno, esto lo dejaremos en otro capítulo si lo encontramos por ahí. Lo que me interesaría también es conseguir corazones. No entiendo por qué alumbraba. No entiendo por qué alumbraba ese árbol, pero bueno. Ahora si vayamos al castillo. A ver, y es bueno que te vas a ir. A ver. No se enfadarán con nosotros por ir vencidos así. No me gustan los hitos tan pijos. Me gustaría ir a hablar con el papá de Zelda. A ver si tiene alguna información al respecto. Aunque ya que estamos, pues... Si debemos explorarlo un poco nosotros. Me dice mucho. A ver, ¿qué me dice usted? Para retorgar el poder de los elementos de la espada debemos ir al santuario. Dicen que la entrada está en el castillo de Girule. Tú sabes bien el camino del castillo, vemos. Nos perdemos tiempo. Link, me alegro de verte. Has conseguido reforjar la espada. Sagrada. Eh, un santuario. No recuerdo haber visto ninguno en el castillo. Un santuario, ahora que lo hice. Recuerdo que mi abuela solía contar que cuando era niña encontré una puerta en los jardines del castillo. Quizás existe una puerta que solo se abre una vez cada 100 años. Puede que no lo hayamos visto. Ya que solo un corazón puro como el de un niño permite verla. En los jardines. Creo que hemos encontrado la entrada al santuario, parece que los adultos no son capaces de verla. Entremos. Chica. Vaya, esto parece el santuario. Aquí podrás otorgar el poder de los elementos a la espada. Colócate en medio sobre... Ay, no, me salí de verdad, perdón. Has atribuido el poder de los elementos de tierra y fuego a la espada. Ojo, temblor. A ver, ¿qué pone? Pon una prueba a tu puerci y colócate sobre el suelo que brilla. Se refiere a ese panel brillante que hay en el suelo. Link, ponte sobre el panel. Llena de perci la espada. A ver, ¿qué pasa? Link, ¿qué te ha pasado? Colócate sobre el panel del suelo que brilla. Acumula fuerza. ¿Qué pasa? ¿Estás divino? Ah. Oh, te has dividido. Sí que es el poder de la espada blanca. Siempre que hagas un panel de esos, en eso no podrás dividirte. Ok, ahora supongo que podremos ir en busca. ¿Re loco? Ah, ok, 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 ok. No, había visto los botones. Perdón, perdón, perdón. Ok, re heavy eso. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿De dónde tenemos que ir? Voy a volver a ir a hablar con el padre de Zelda. Para ver qué nos comenta o qué. ¿Cómo? Hay una entrada en el santuario de los jardines. Ante nuestros ojos no era más que un muro. Cuando consigas dos elementos más, completarás el ritual de la espada sagrada, Link. Entonces, ¿era verdad que hay una entrada en los jardines del casillo? Mi madre no mentía, no podía ser de otra forma. Con lo sincero que somos toda mi familia, tú puedes ver a los minish y la entrada en el santuario. Pero, ¿por qué no puedo yo? No, no, acá es donde nosotros despertamos tras la tragedia de Zelda. Pero bueno, entonces supongo que tendremos que ir ya en busca de los otros elementos. A ver, vamos por acá. No nos dicen nada al respecto. Estamos buscando a Bati, pero aquí no se puede pasar. Ok, entonces no podremos pasar por ahí todavía. Ok, sí, salió otro. Ah, ya no esperaba encontrarle aquí. Es nada más y nada menos que mi maestro. Mami, ese es Bati. ¡Eres tú, Bati! Tiene una pinta tan desastrosa como siempre. Tienes que admitir que el maleficio que le eché es tan poderoso que no ha podido deshacerse de él. Tampoco has cambiado mucho. ¿Crees que es el gorro de los deseos pensando que nunca caería hermanos como las tuyas? Es una creación fabulosa, maestro. Hace realidad los deseos de quien lo lleva puesto. Agradezco a él, estoy en la cima del mundo. Mi magia no tiene parangón en este mundo. Nadie podrá detener mi plan. Y se lo debo todo a usted. Quiero agradecérselo con un presente. ¡Espera! ¡Detente, Bati! ¡Upa! Hay peleitas contra Bati. ¡Facilito, Bati! ¡Tienes para mí, perra! ¿Qué estará planeando, Bati, ahora? Oye, Lynn, creo que ha llegado el momento de contarte toda la historia. Bati y yo somos el Minish. Sí, como lo oyes, yo era un científico de cierta reputación. Y Bati, mi mejor alumno. A Bati siempre le atrajo el lado oscuro del corazón de los hombres. Un día se hizo con el gorro Minish que yo había creado para hacer realidad los deseos de los hombres. ¡Oh, hito! ¡Ey, tu celular, perdón! ¡Bati, ¿qué haces ahí? ¡Oh, qué horror! El poder mágico que tengo ahora es imparable. ¿Qué estás tramando ahora? La puerta que une el mundo de los hombres y el de los Minish se abrirá este año. Me haré con la fuerza y entonces así no habrá nadie capaz de hacerme frente. ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué horror! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Regalaron la luz dorada, que es la fuerza, y la espada Minish a los hombres. Para liberarse de las tinieblas, la fuerza otorga poderes ilimitados. Sería terrible que Batty se hiciese con ella. Me dirigiría al mundo de los hombres para detenerle cuando nos encontramos en el bosque Minish. Parece que no podré deshacerme del maleficio que recae sobre mí, pero si conseguimos la espada sagrada, al menos salvaremos a la princesa Zelda. Todo esto es culpa mía. Lucharé hasta el final junto a ti. ¡Oh, Dios mío! Vamos, Link, ya hemos perdido demasiado tiempo hablando. Debemos ir en busca del siguiente elemento. En busca del siguiente elemento. Ok. Creo que voy a ir... Creo que vamos a bajar por acá abajo a la derecha. Bueno, acá ya podemos ingresar con ayuda de las bombas. ¡Las cajas de cera! ¡Oh, menuda catarata! ¡Es enorme! ¡Qué pista! Bastante linda, la verdad. Pero no podemos hacer nada por acá. Sí, me parece que no podemos hacer nada por el momento acá. Así que... Estoy sin compas. Estigo preguntando por qué ese árbol brilla. Hombre, Glucho, bienvenido. Por acá. Llegamos atrás de las cascadas. Corazoncito, lo que necesitaba. Bueno, un corazoncito. Pero, ¿qué? Uy, ¿qué es eso? 6 bombas. Hemos hecho tiempo en directo. Eh, un poquito. Ah, sí, te guía atrás de corazón. Ya tienes 4, 3, 3. Obtienes una vida adicional, al menos. Y vamos a ver acá abajo. Acá ya no hay nada más. Así que... Ok, pero entonces... Creo que con eso no alcanzamos a pasar al otro lado. Hemos avanzado bastante un poquito. Ya logramos completar el templo. En el cual nos habíamos quedado medio estancados. ¿Para qué me quiero convertir en mini Shaka? Ah... ¿Qué? Puedo pasar. Ah... 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 A ver, yo creo que por acá nos estamos metiendo Esto por acá no recuerdo que haya Y si hay una Tendremos que ir a averiguarlo O podemos meternos por acá arriba Ay, perdón ¿Qué es esto? Bienvenido a la Fuente de los Héroes Necesito muchas rupias ¿Lanzarías tus rupias a la fuente? ¿En serio? Pienso que te quedarás sin ninguna ¿Me das tus rupias de verdad? Es realmente generoso En realidad no necesitas las rupias Quiero ayudarte por ser tan bueno Has conseguido una bolsa más grande Podrás llevar más rupias Contigo Espera que tengas suerte Ok ¿Me sirve? Pero bueno, entonces Si yo me voy por acá Llego hasta acá Ahora tengo que avanzar Ahora tengo que avanzar O creo que no tengo forma de subir Creo que no tengo forma de subir A donde quiero ir No, pues yo sí voy a poder subir de alguna manera ¿Cómo no sé? Esa es la cuestión Venga, si yo hago esto Y eso todavía va a regenerar A ver, si yo me voy por acá No, creo que no puedo llegar a esa casa Por el momento Ya solo nos faltan dos elementos Deben ser marcas ¿Por qué he comprado el mapa? Y no recuerdo Había una detrás de la regia Y una acelora de tabaneta O de sabaneta Bueno, entonces Si nos dice la de tabaneta Supongo que allá es donde debemos ir Primeramente Por el elemento Pero bueno O descubrimos Una hada Supongo que era eso Bueno, creo que acá Que iba desde la región del tabaneta Ok Por acá no puedo ingresar todavía ¿Cómo podemos ingresar a la región del tabaneta? Tenemos que ir al lado izquierdo De toda esta cuestión Si subimos para acá arriba No hay nada Venga, eso porque brilla De verdad que eso me tiene No entiendo eso porque brilla Tengo que hacer una entrada Minish Porque no sé cómo hacer Para descubrirla Porque ya le puse bombas Y no funcionó Sí, necesito algún objeto Maybe Ok, estamos descubriendo Demasiadas cosas Oh, posible que nos dices No hay nada A ver si hay que hacer una exposición. Creo que no había visto eso. ¡Aquí esta es tu casa! ¡Es muy bonita! ¿Dónde está mi cuarto? A ver si volvemos con el abuelo. ¡Hola Lin! ¿Qué tal? Si estás cansado puedes descansar en el segundo piso. Tengo que forjar mucho espacio para los soldados. ¿Qué debe? Los enemigos, estoy cansado. Voy a tener que salvar solo de la princesa. ¿Pero cómo podemos hacer para...? A ver... Ah, sí que es esta habitación. Supongo que eso es lo que quiere decir que es mi habitación también. Ah, qué cansado estoy. ¿Quieres acostarte un rato? Ok... ¡Como dervaladito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien, adorme! Ahora tengo energía para todo el día, Link. Pero no, esto es como que para recuperar vidas, supongo. Y bueno, señores, hasta aquel capítulo de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado. Recuerden que toda esta serie está siendo grabada en directo, así que... Aquí los espero. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!